En el Mirador del Santuario Nacional de Maipú, se realizó la premiación y reconocimiento a varias empresas del sector público y privado por su contribución en nuevos puestos laborales para los maipusinos, además de fortalecer el vínculo de estas entidades con el municipio. Para nosotros es un agrado poder en esta ceremonia que se ha hecho una tradición, poder distinguir, premiar, reconocer y destacar a estas empresas por su aporte a la comuna, porque es una comuna que tiene esa potencialidad de dar empleo, de poder tener sus trabajadores también, ojalá, viviendo en la propia comuna, sin duda que es una mejora no solo en las condiciones laborales, sino que también en la calidad de día de nuestro vecino. De las empresas invitadas, destaca la participación de Imperial S.A., Carosi, Plásticos Hoffens, Laboratorio Bayesdof y Cooperativa Maravillas de los Razuris, quienes impulsan oportunidades de trabajo a través de la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL. Nosotros lo consideramos muy importante, puesto que nos permite afiatar los vínculos que ya habíamos creado con las empresas que están en la comuna y algunas de fuera de ella también, y que nos permite, como digo, continuar creciendo en la incorporación de vecinos y vecinas en puestos de trabajo. Al finalizar la ceremonia, las autoridades y público presente pudo deleitar con la presentación del conjunto musical Talentos Maipusinos, que ayudó a distender el ambiente y así disfrutar del cóctel que el municipio tenía preparado para los asistentes.